Bueno, estamos acá en Envión, teniendo una noche de sábado, cine y cena para los chicos. Estamos muy contentos de tenerlos todos acá. Gracias por venir. Y bueno, estamos acá para seguir remontando nuestra situación después de lo feo esto que fue del robo, que la verdad nos bajoneó a todos un poco, a todo el equipo que trabaja en Envión y a los chicos sobre todo. Y bueno, esto es algo que nosotros teníamos ya planificado desde antes. Y bueno, acá está para los chicos el cine y la cena, que era lo que estaban esperando. Bueno, tal como decía Flor, la idea es esa, ¿no? Mostrar que seguimos y que estamos acá. Si bien lo del robo nos afectó mucho y lo sentimos muchísimo porque nos robaron la mayoría de los elementos que teníamos para trabajar en los talleres. Nos robaron todo lo que era el taller de cocina, un taller que para los chicos es muy importante porque participan. Hoy por hoy en la sede tenemos más de 60 chicos que vienen a diario a este lugar. También nos robaron elementos del taller de murga y algunos elementos del taller de música y de guitarra. Así que la realidad es esa, estamos acá tratando de superarnos, tratándonos, superándonos. Que es lo más importante para nosotros seguir y mostrarles a los chicos que realmente acá estamos y que vamos a seguir y que vamos a seguir haciendo muchas más de estas cenas. Y que nos seguimos encontrando en esta sede de lunes a viernes en el horario de la mañana de 8 y media a 11 y de la tarde de 13.30 a 16.30 horas. Estamos acá, así que los invitamos a todos a sumarse no solo a esta noche de cine y cena, sino a nuestras actividades diarias. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por estar y acompañarnos. ¡Gracias!